Automercados Lubebras, haciendo las cosas más fáciles, crece junto a la gente de Palo Alto en Guatire que ahora celebra con la llegada de un nuevo vecino amable y cercano. Llegó con la frescura de sus vegetales y la variedad de sus productos, todo lo que necesites para abastecer tu hogar, con sus reempacados de carnes, quesos, embutidos y con la misma buena atención de siempre. Con vecinos así, sí vale la pena. Es Automercados Lubebras, frescura a tu alcance. ¡Gracias!